La transición a la economía circular prevista en la Ley de Transición Energética para el Crecimiento Verde, publicada en verano de 2015, se basa en una jerarquía de recursos. Veamos cuál es esta jerarquía de recursos. Primero, se trata de prevenir el uso de recursos. De hecho, estamos condenados a consumir menos recursos per cápita para poder compartir con los 11.000 millones de personas que seremos en el planeta a finales del siglo. También se trata de promover un consumo sobrio y responsable de los recursos naturales para limitar su extracción. También se trata de utilizar los recursos del reciclado o del reciclaje para evitar la utilización de nuevas reservas. Por último, se trata de utilizar recursos renovables que deben respetar la tasa de renovación de estos recursos. Estos recursos renovables deben utilizarse con prudencia. Además, hay que utilizar recursos reciclables si no se pueden utilizar recursos renovables o procedentes del reciclado. Finalmente, por defecto, es aconsejable utilizar otros recursos que no sean ni renovables ni reciclables. Para poner en práctica la economía circular, es posible llevar a cabo una serie de acciones organizadas en tres áreas y siete pilares. Veamos primero las tres áreas. Ante todo, hay que influir en la oferta de los agentes económicos. Después, influir en la demanda y el comportamiento de los consumidores. Y finalmente, obrar sobre la gestión de los residuos o desechos. Veamos más de cerca estos siete pilares. Ante todo, en lo que se refiere a la oferta de los agentes económicos, se trata de disponer una oferta sostenible, es decir, extraer recursos teniendo en cuenta la jerarquía de estos recursos, tal como se acaba de decir. Además, también para los compradores deben tener una política de compra realmente responsable, lo que es el caso para las empresas y las autoridades locales y regionales. Estas comunidades deben mostrar el ejemplo en materia de adquisiciones y suministros sostenibles. El segundo pilar es el ecodiseño. El ecodiseño se refiere tanto a los productos como a los procesos. Y esto implica diseñar teniendo en cuenta todos los impactos ambientales, en particular el consumo de recursos y sobre todo de materias primas, pero también todos los impactos medioambientales con el fin de no transferir ciertos impactos a otras áreas del medioambiente. Luego, el tercer pilar es desarrollar la ecología industrial e territorial, es decir, la capacidad de los actores de trabajar juntos y hacer que los desechos de unos o la energía fatal de unos se conviertan en recursos para otros. Es una política que se desarrolla en un territorio relativamente pequeño, pero que conduce a simbioses industriales en el momento en que hay varias sinergias posibles entre distintos actores. Finalmente, el cuarto pilar es desarrollar la economía de la funcionalidad. ¿Qué es? Pues para las empresas significa pasar de vender a un bien a vender el uso de ese bien. La empresa sigue siendo propietaria de sus activos y vende su uso a través de sus propias unidades. Por ejemplo, lo hemos visto con Michelin, que ha transformado su modelo de negocios para los vehículos pesados, los camiones y las grandes flotas de transporte. En lugar de vender neumáticas, vende kilómetros recorridos. También hay experimentos con nuevos modelos económicos en el ámbito de la LED, de la luz del día. Con esto, los actores ya no venden los equipos, sino venden iluminación a través del lux consumido por los usuarios. Luego, si avanzamos hacia la demanda y el comportamiento de los consumidores, hay que desarrollar un consumo responsable en torno de los ciudadanos. En primer lugar, se trata de tener una compra responsable y no es obligatorio cambiar su equipo porque apareció un nuevo color en el mercado o la tecnología ha avanzado. Esto lo vemos claramente con los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes, que tienen una vida útil de uso, diría, muy inferior a la vida técnica útil posible de estos dispositivos. También hay que tratar de desarrollar el consumo colaborativo. El consumo colaborativo significa compartir bienes con otros. En lugar de comprar un taladro que solo se utilizará durante 10 minutos durante el periodo de la posesión, pues, en lugar de eso, utilizarla o compartirla con vecinos. También, desde luego, el uso compartido del coche, que permite limitar la cantidad de coches en carretera. Desde luego, también, en materia de consumo responsable, utilizar los equipos con sensatez para que duren lo más posible. Otro aspecto de la demanda y el comportamiento de los consumidores es la prolongación de la vida útil de los productos. Esta prolongación de la vida útil implica un reempleo de los productos, reempleo. Por ejemplo, cuando tienen un equipo que acaban de comprar, lo pueden dar, lo pueden vender. Pero también, cuando necesitan un equipo, lo pueden comprar con una mano. O bien, comprarlo a la familia o a los vecinos que pueden vender este equipo. También, el objetivo es reparar los equipos. Los equipos pueden fallar, pueden averiarse. Y hoy, en vez de comprar un equipo nuevo porque la tecnología es más bonita o el nuevo modelo, es mejor, quizás más pertinente, reparar un equipo ante un reparador profesional o haciendo una autorreparación o incluso acudiendo a personas que puedan aconsejar cómo ayudar a reparar este equipo. Y además, cuando ya no se falta ese equipo, uno puede llevar a un centro de eliminación de residuos para su reutilización después de una reparación o renovación. Y el último ámbito en el que se basa la economía circular es la gestión de residuos o desechos, con el desarrollo del reciclado de materiales o de productos orgánicos, de bioresiduos o de residuos verdes que se pueden hacer en el medio ambiente. Este reciclaje es algo que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, pero no es la única respuesta a la economía circular. Cuando hablamos de una economía circular, se tiende a equipararlo con el reciclado. Pero las capacidades de reciclado son limitadas en relación con los productos que todavía se utilizan y la eficacia del reciclado también es limitada. De modo que la economía circular se basa del mismo modo en cada uno de estos siete pilares y es el desarrollo de cada uno de estos siete pilares lo que necesariamente conducirá a una economía circular. Y es el desarrollo de la economía circular. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!